Al tiempo de ver el calendario y lo que le viene al equipo del Barcelona que enfrentará al Villarreal en la Liga y después en Champions vendrá frente al conjunto del Napoli. Aquí estamos hoy lo que le viene enfrenta al Villarreal, a los Asuna, al Alavés, Granada, Celta y el Napoli. Es decir, son cinco partidos de Liga antes de esa eliminatoria el 21 de febrero, la ida frente al equipo del Napoli en la Liga de Campeones de Europa. ¿Cómo ves el calendario para el Barça y qué tanto le puede ir complicando los resultados en caso de que no lleguen a Xavi Hernández en su futuro inmediato? Entiendo que hoy, dices, no está en riesgo el puesto del técnico del Barcelona. No, no, está en riesgo, pero sí amenazado. Es decir, es verdad que el Barça tiene cinco partidos de Liga antes de disputar la Champions ante el Napoli, ante rivales de la zona media-baja de la clasificación. Y ahí el Barça debería amarrar los 15 puntos. Tiene salidas complicadas, como son Vigo y como son Vitoria, ante el Alavés. Recibe en casa al Villarreal, luego a Osasuna la próxima semana en partido pendiente por la disputa de la Supercopa de España. Quedó suspendido aquel partido y se va a jugar la próxima semana. Es decir, el Barça no puede fallar. No se puede equivocar Xavi Hernández. Porque si el sábado ante el Villarreal, con un equipo cansado como va a estar, o un equipo trinchado después de la palicia que se han pegado hoy físicamente, a ver cómo encaja en el golpe moral de haber quedado eliminado después de tanto esfuerzo, lógicamente el Barça no puede fallar ante el Villarreal. Y ahora sí que es esa soga que, evidentemente, va apretando cada vez más a Xavi Hernández. Lo he dicho en el arranque de esta última versión de fuera de juego, ¿no? Hace dos o tres semanas el Barça aspiraba cuatro títulos, ahora ya le quedan dos. Y hay uno que es prácticamente imposible, como es la Liga. Y luego la Champions ya sabemos lo difícil que es. Por lo tanto, el margen de error para Xavi se va haciendo cada vez más pequeño. Yo, insisto, creo que hoy no corre ningún tipo de riesgo, ni muchísimo menos. Pero claro, a la que acumule dos o tres resultados reguleras, vamos a ver qué es lo que pasa con Xavi. Sí, de acuerdo. Y vamos a ver también con el transcurso de los días y las declaraciones del propio Xavi Hernández. Mario, ¿qué tanto aprieta o afloja la soga que tiene, como bien dice Moy en el cuello, el técnico del Barcelona? Evidentemente, los resultados son lo que más oxígeno le va a dar, pero también las declaraciones de Xavi lo han metido en problemas últimamente. Sí. Y aparte, la ventaja que tiene, la mínima ventaja que tiene, yo vi por momentos del equipo brillante, vi goles hechos, vi presión alta, vi recuperación de la pelota en donde la pelota se les presentó. Sí, sí, otra vez la contundencia, ¿no? Y esas cosas puntuales que decíamos hoy de... Fallas puntuales. De acuerdo. Eso para mí es positivo. Veo, aunque haya eliminado hoy el Barça... Pero es que, Mario, son fallos... Sí. Sí, Moy. Son fallos puntuales muy graves, ¿eh? Sí. Son fallos puntuales muy graves. Pero son, al margen de eso, son puntuales... Tú no puedes... Sí, es que tú no puedes comenzar el partido 1-0. Ese es el tema. Y tú no puedes arrancar la segunda parte que te empaten el partido. A dos, claro. Es que al final, al final, todo el trabajo que hace el equipo se viene abajo por mínimos detalles. Y esos mínimos detalles denotan mucha cosa. Falta de concentración, falta el trabajo, falta de concentración, falta de trabajo, falta de compromiso, falta de estar atentos, es decir, y esas cosas, lamentablemente, que el Barça encaje en el primer minuto de juego no ha sido una cosa anecdótica. Claro. Ha pasado ya varias veces a lo largo de la temporada. Y eso es lo que se tiene que corregir y es inadmisible. Sí, sí, es muy puntual ese tema, ¿no, Mario? Porque el Barça parece y se ve mejor, pero cuando empiezas el partido perdiendo 1-0 al segundo 38 y el segundo tiempo te pasa lo mismo arrancando, te empatan el partido. Sí, iba a cerrar, lo explicó muy bien. Iba a cerrar nada más diciendo, este Barça ha mejorado un montón en cuanto al sistema de juego, pero en la parte de atrás, igual que Girona, marca muy mal y echa a perder todo. Bueno, ahí está lo que decíamos hoy, cómo va perdiendo este Barça cuando recibe los goles tempraneros ante el Atlético, el Antwerp lo hizo también frente al Granada, solamente le pudo ganar al conjunto del Alavés. Es decir, es muy puntual esa situación por la que atraviesa el equipo del Barça. Por último, y te despedimos, Moy, los demás equipos, al no estar el Barcelona, tienen hoy mucho más posibilidades, llámese el Mallorca o la Real Sociedad. Entiendo que está el Atlético, que es un gigante en la Copa del Rey y que podría también avanzar el Atlético de Madrid, que será favorito para mañana ante el Sevilla. Sí, pero Michel, hay que tener en cuenta una cosa. Las semifinales creo que son el 7 de febrero y el 27 de febrero. Creo que son más o menos esas, ¿vale? Son tres semanas. En esas tres semanas pueden pasar muchas cosas. Y, lógicamente, no es lo mismo el estado de forma de los equipos ahora que en el mes de mayo o abril o mayo cuando se dispute la final. Por lo tanto, lógicamente, va a ser bonito. Yo creo que vamos a tener unas semifinales preciosas de Copa en las cuales yo me atrevería a decir que el que menos opciones va a tener para ganar el título es el Mallorca, pero ojo con el Mallorca, que es un bloque que puede complicar la vida a cualquier equipo.